Hola, hola, continuamos con Guitarrita Fácil con el General, con himnos y canciones de la vida cristiana. Y venimos ahora con otra cancioncita que se llama Pon tu mano, Señor. Entonces, esta lleva esta nota que es la mayor. Tenemos un relativo de la. Tenemos un la7. Tenemos un re mayor. Tenemos un fa sostenido 7. Se ve difícil pero es facilito. Y tenemos un si menor. Vamos a ver, presentar esta cancioncita. Para que la puedan tocar. Ella va en la mayor y el acompañamiento es uno, un bajo y dos acordes. Muy bien. Cuando en prueba se encuentre mi alma y tu luz casi no pueda ver, surge un grito de mi alma que clama. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Por sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne. Lucha mi alma y mi carne también. Lucha mi alma y mi carne también. Por sentir tu llamado en mí. No es posible. No es posible seguirme ocultando. No es posible tu voz resistir. Con tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerzas para yo vencer. DameICO Que lindo. Dame bruja para obedecer. Cuando en prueba se encuentre mi alma. Tenemos la mano del Señor que nos ayuda así que ahí se los dejo muy facilito y nos vemos en el próximo vídeo.